hola hola amigos del canal espero que esté muy bien feliz año para todos un feliz año 2019 espero que hayan pasado unas felices fiestas y una feliz navidad junto a sus familias junto a sus seres queridos y en este año 2019 vamos a retomar con muchos vídeos con muchas más canciones con muchas más actividades es el que les va a gustar en esta ocasión vengo a traerles el vídeo de la canción el matador de los fabulosos cadillacs ya está en el canal si ya sé que está en el canal pero la voy a subir con notas y en dos tonalidades entonces la idea es esa también les quiero contar de que el día de hoy hoy que se está subiendo el vídeo viajo a la ciudad de santa marta con cartel requebra vamos a dar unos tallercitos y también algunos show si alguien desea programar un taller una clase particular en ese sector en santa marta marranquilla o cartagena pueden escribirnos en los números que van están apareciendo acá abajo también se lo puede dar en la descripción para programar algún evento vamos a estar allí prácticamente hasta el 15 16 de enero no entiendo más vamos con el día y feliz año para todos para mi parcero de colombia muchas gracias por ganarme el cancionero este un saludo para la agrupación la orquesta de la negra malis es un equipo de la tercera división de cancún méxico muchas gracias y saludos feliz nalgato y feliz año nuevo gracias david hasta luego alza vez desde méxico de parte de la hinchada de la universidad del estado de méxico para todos aquellos que siguen el canal de david echeverry una invitación para que se suscriban a su canal estén al pendiente de todas sus dinámicas y para que adquieran el cancionero ya que es una muy buena herramienta para todos aquellos que nos gusta la música de cancha saludos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!